Este lunes en horas de la tarde la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y en detalle con ciertas modificaciones el proyecto de ley denominado cancelación a plazos del canon de alquiler y condonación parcial del impuesto municipal y anual a la propiedad. La presente ley tiene como finalidad 1. Condonar el 50% del pago del canon de alquiler a favor de todos los arrendatarios exceptuando a quienes reciben una remuneración mensual fija del ámbito público y o privado así como los funcionarios públicos, los mismos que ocupen ambientes destinados a viviendas, centros comerciales de prestación de servicios industriales a partir del 15 de marzo. El primer artículo y uno de los más relevantes señala la creación de mecanismos que permitan a personas de bajos recursos que se hallen en calidad de inquilinos, limitar la obligación mensual por efectos de la propagación del COVID-19. El segundo dispone de la condonación del 50% del pago por concepto de alquileres de predios, los ambientes, viviendas que sean utilizados para residencia o domicilio. Recordemos que el proyecto de ley fue propuesto por la bancada del MAS en diputados. El objetivo según parlamentarios es brindar ayuda en la flexibilización de pagos en alquileres y así poder sopesar el difícil momento por la emergencia sanitaria.